Aquí en el barrio se oye en bala, se oye en la distancia y en la cuadra Aquí la chota no le cala, por llevar siempre vida mala Aquí en el barrio se oye en bala, se oye en la distancia y en la cuadra Aquí la chota no le cala, por llevar siempre vida mala Callejeros en callejones, bloqueando a diario, fumando blones Aquí se despegan aviones y nunca avisan, unos llevan tiempo volando y no aterrizan Los ojos tumbados, bocas ajes y saliva, bien placas por la calle y la vecina bien activa Aquí nadie es perfecto, aquí nadie sabe cuando se tendrán que ir Nadie se salva de este mundo y de esta vida por más que trate de huir Así de perra es la vida, en segundos se termina Por el vicio que suicida, se van quedando en la ruina Se oye en balas en cualquier lado, mi bro No se vive de amor así que póngase cabrón Aquí en el barrio se oye en bala, se oye en la distancia y en la cuadra Aquí la chota no le cala, por llevar siempre vida mala Aquí en el barrio se oye en bala, se oye en la distancia y en la cuadra Aquí la chota no le cala, por llevar siempre vida mala Clic, clac, soy yo el otro día, dicen que era la policía Que venían buscando al que la vendía Y aquí en el barrio nadie lo sabía Usted chitón, no sea panochón, mejor vida mala que vida al panteón Puro delincuente metido en el callejón Cada que salgo de casa leo la oración Esa que mi jefa siempre reza por este cabrón Pues ya sabe como se encuentra la situación Un día salí para el barrio, sangre donde sea, muertos en los lados En la esquina la señora estaba llorando, porque a su hijo lo habían matado Una veladora al lado de él, cubierto de blanco y rojo a la vez Y todo por los pedos que no eran ni de él, hoy la pinche droga lo pasó a recoger Aquí en el barrio se oye en bala, se oye en la distancia y en la cuadra Aquí la chota no le cala, porque va siempre vida mala Aquí en el barrio se oye en bala, se oye en la distancia y en la cuadra Aquí la chota no le cala, por llevar siempre vida mala